El sanguinario macho prieto. Durante los primeros años de la década del 2010, el nombre de Gonzalo Insunza Insunza se convirtió en uno de los más temidos y respetados de todo el estado mexicano de Sinaloa, especialmente en la colonia Los Pinos de Culiacán, donde este violento y ferocícono de la leyenda criminal en México tenía su residencia. Temido e idolatrado por muchos, siempre armado hasta los dientes y dueño de un poder que llegó a preocupar incluso a los grandes líderes del poderoso cártel de Sinaloa. Insunza Insunza, mejor conocido como El Macho Prieto, se convirtió en el protagonista de una de las historias más sorprendentes dentro del mundo del narco. Te damos la bienvenida a Efecto Capital, y esta es la historia de Gonzalo Insunza Insunza, alias el Macho Prieto, el sicario que asesinó a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Yo estoy feliz que lo mataron porque él mató a mi hermano, porque se negó un día a robar un carro porque adentro venía una doña con su hijo. Estas palabras fueron dichas por un hombre llamado Francisco Hernández, conocido como El Plata, hace casi 10 años, luego de que el temido Insunza Insunza fuera asesinado en un tiroteo contra elementos de la marina mexicana. El Plata, que llegó a trabajar como uno de los muchos ladronzuelos de autos a los que el Macho Prieto recompensaba con algo de dinero y droga, no apreciaba mucho a su patrón, lo que no le impedía respetarlo y temerlo. Y es que, como El Plata llegó a decir, Insunza Insunza era uno de los hombres más temidos de Sinaloa. Él envenenaba a la plebada y a la plebada le encantaba la chingadera. Lo idolatraban muchos y muchos otros le temían. El que no hablaba bien de él, mejor ni hablaba. ¿Cómo se convirtió este hombre en uno de los personajes más despiadados del cártel de Sinaloa? ¿Cómo se volvió tan poderoso? ¿Será cierto lo que se dice sobre su muerte? Acompáñanos en este viaje. Los primeros años del Macho Prieto se mantienen, en su mayoría, ocultos entre el misterio y la incertidumbre. Se cree que nació un 17 de agosto de 1970. Otras fuentes dicen que en 1971, aunque siempre el mismo día. En Culiacán, Sinaloa, la mítica cuna del narcotráfico en México y origen de célebres personajes como Ismael el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán o Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. No se sabe gran cosa de su infancia o su juventud, solo que quedó huérfano de padre durante su adolescencia, quien le dejó como herencia un automóvil gran marquís y una pistola escuadra, con la que empezaría a dar sus primeros pasos en el mundo del crimen, a convertir a la violencia y la sangre en una parte recurrente de su vida. Sus orígenes como traficantes se darían de forma independiente, en el vecino estado de Sonora, al que se mudó poco después y donde comenzó a traficar. En Sonora y ganando cierto poder como traficante, Insunza Insunza ganó rápidamente enemigos que le tendrían un profundo odio. El primero de estos muchos enemigos conocidos fue un hombre llamado Jesús René Delgadillo Mesa, quien lo acusó de haberle robado un millón y medio de pesos mexicanos y una tonelada de marihuana. En 2001, a poco más de una década de su muerte, Insunza Insunza empezó a cazar a Jesús René Delgadillo, que huyó de Sonora hasta Culiacán, donde trató de pasar desapercibido, cosa que no conseguiría por mucho tiempo. El macho encontró por fin a su víctima y lo persiguió con un grupo de pistoleros hasta una fiesta infantil, de la que el hombre tuvo la suerte de escapar por muy poco. La historia llegó a oídos de El Mayo Zambada, que sorprendido por el nivel de determinación y fortaleza de Insunza Insunza, concertó una reunión en la que le ofreció la oportunidad de trabajar para el cártel de Sinaloa como jefe de sicarios. El macho Prieto aceptó la oferta. Se volvió uno de los pilares fundamentales de la organización criminal más temida y poderosa del momento, hasta el momento de su muerte, gozando de una serie de privilegios muy especiales y difíciles de conseguir en el mundo del crimen organizado. Intentar traficar de forma independiente es prácticamente una declaración de guerra y rebeldía contra los grandes cárteles, y fue de hecho la causa de la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana, que azotó todo México durante la década de los 90, luego de que El Chapo, El Güero Palma y Zambada se separaran del entonces reinante cártel de Guadalajara. Sin embargo, macho Prieto siempre gozó de un envidiado nivel de autonomía y libertad entre los narcos, una libertad que incluso le permitía traficar sustancias por propia cuenta. El Apache, como también le llamaba El Mayo por la forma en que utilizaba el pelo con raya en medio y su moreno tono de piel, gobernaba una extensa red de robo de autos y casa habitación en un sistema altamente organizado, que implementaba la colaboración de funcionarios corruptos e intimidades del estado de Sinaloa. La crueldad y la capacidad de tomar vidas a sangre fría es una característica bastante común en la mayoría de los narcos. No se llega muy lejos en ese mundo sin tener que ser de naturaleza despiadada o sin estar dispuesto a convertirse en alguien así. Sin embargo, de entre todos los asesinos y jefes de sicarios que se contaron como parte de las filas del cártel de Sinaloa, Insunza Insunza es quizás el más despiadado y violento de todos, al grado de que acabaría por convertirse en una preocupación latente para los grandes líderes de la organización. Era común ver al macho circular en caravanas de camionetas suburbans con placas policiales, un chaleco antibalas en el pecho y sus sicarios personales acompañándolo, todos armados hasta los dientes con rifles de alta potencia, lanzagranadas y demás armamentos pesados. No en vano la canción Asociación Antrax del grupo El Movimiento Alterado lo describía de la siguiente manera. El macho cabalga al frente, no permito ni un retraso, con mi armamento potente lo que sea hago pedazos, siempre el uno con el uno, unos se hacen con el mayo, firme con el comandante, el del equipo infectado. Y es que Insunza Insunza era particularmente conocido por ir al frente del campo de batalla. Lo normal es que los líderes traficantes tienden a mantenerse al fondo de los tiroteos, protegidos por sus sicarios. No vaya a ser que el cerebro de la operación muera. Sin embargo, el macho prieto acostumbraba a estar en la primera línea de los tiroteos. Insunza Insunza era objeto de profundo temor y respeto en las comunidades que frecuentaba, y es que tanto policías como agentes del orden público a los que se encargó la responsabilidad de arrestarlo, reconocieron que le tenían miedo y que nunca emprendieron acciones directas contra él. En su momento de máximo poder, el macho prieto se asentó en el Valle de Mexicali, en Baja California, en territorios dominados por José Manuel Garibay Félix, alias El Gordo, con el que inició una encarnizada rivalidad que ocasionaría un aumento del 25% en el número de asesinatos en la zona, que sería una importante plaza disputada por el cártel de Sinaloa. Con esta fama, no resulta extraño que el Estado norteamericano lo considerara responsable de al menos 80 asesinatos, y que lo considerara uno de los delincuentes más peligrosos del momento, visto como principal autoridad en los sectores de San Luis, Mexicali y el Valle, además de que llegó a ser líder de sus propias rutas de tráfico y contrabando de drogas por tres líneas. La primera comprendía a Venezuela, Honduras, Costa Rica y Sinaloa, pasando luego a Acapulco, México DF, Jalisco y de ahí a los Estados Unidos. Y por último, una ruta de Sinaloa hasta Sonora, Mexicali, Tijuana y finalmente, el país del norte. En mayo del 2008, con la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los hermanos Beltrán Leiva dando sus primeros pasos, el macho prieto cometió el que acabaría por ser el mayor error de su vida en el mundo criminal. Y la verdadera razón porque acabó asentándose en Baja California. El 8 de mayo del 2008, tras recibir órdenes directas de El Mayo Zambada para que eliminara a un hombre conocido como El Guacho, los pistoleros de Insunza acabaron con la vida de tres jóvenes en el estacionamiento de un centro comercial, ninguno de ellos relacionado con el hombre a quien El Mayo le había ordenado asesinar. Los jóvenes fueron abordados por un grupo de cinco camionetas y 20 hombres blindados con chalecos antibalas, ametralladoras y bazucas. La primera víctima identificada fue Arturo Mesa Cázares, hijo de la líder de una red de lavado de dinero conocida por el mote de La Emperatriz. El otro fue César Ariel Loera Guzmán y finalmente, Edgar Guzmán López, de 22 años de edad, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Existen rumores que Edgar Guzmán fue asesinado por sicarios de los Beltrán Leiva. Sin embargo, sea como sea, El Macho Prieto huyó a Baja California, desde donde siguió operando junto a su hermano, Abraham Insunza Insunza, alias El Peque, y extendiendo su poder al tiempo que seguía eliminando a otros poderosos narcotraficantes. Si El Macho Prieto huyó de la furia de El Chapo no fue necesariamente por miedo, sino por precaución. Al menos es eso lo que da a entender su carácter y su historia. Y es que Insunza Insunza se ganó tantos enemigos como le fue posible. Uno de estos fue Manuel Torres Félix, también conocido como El Hondeado, El 14 o El M1, mano derecha de El Mayo y hermano de El JT, un importante colaborador para los altos mandos del CDS, cártel de Sinaloa. Las tensiones entre ambos narcos no hicieron sino crecer por un buen periodo hasta que empezó a decirse por las calles que El Macho Prieto se estaba preparando para salir a cazar a El Hondeado. Todo comenzó a finales de un diciembre en el rancho de Ismael Zambada García. Las fiestas de fin de año son muy importantes para los Zambada, puesto que el mayo cumple años el primero de enero. Fue en estas fiestas, poco después de la confusión por la muerte del hijo menor de El Chapo, que Insunza Insunza se apareció sin ser invitado. Cuentan las lenguas de Sinaloa que Torres Félix, el M1, que nunca ocultó su desprecio hacia Macho Prieto, pidió permiso para hablar con El Mayo Zambada a solas. Conversación que Insunza Insunza escuchó tras la puerta, pistola en mano y atento para intervenir. El M1 pidió respetuosamente el permiso de El Mayo para poner a el llamado Apache en su lugar. El Macho Prieto se coló a fuerza en el despacho de El Mayo e inició una discusión que estuvo a nada de terminar en una balacera. Desde entonces, Macho Prieto y Torres Félix se declararon una guerra abierta, que preocupó a todos los miembros del cártel. Se cuenta la historia del joven Paulo Osorio Payán, un muchacho de veintipocos años de edad y leal pistolero a la orden del M1, que un día tuvo el atrevimiento y la osadía de amenazar al Apache, al que llamó para decirle que se fuera preparando y poniendo todos sus asuntos en orden, porque él mismo se encargaría de asesinarlo. Al poco tiempo, el muchacho fue encontrado junto a cuatro compinches en la carretera en el rumbo de Puerto Peñasco, a Sonohita, con claras señales de violencia y un par de tiros en la cabeza a modo de punto final. Las órdenes del Mayo a todos sus pistoleros e incluso a los agentes del gobierno federal en su nómina fueron claras, dejar que el M1 y Macho Prieto arreglaran sus problemas entre ellos y que no fueran a intervenir o a tomar parte por ninguno. Si ven algo, no intervengan para que no se vayan a sentir uno o el otro y digan que estoy a favor de nadie. Fue el mensaje que recibieron los hombres de Zambada. El 18 de diciembre de 2013, en una emboscada realizada en Puerto Peñasco por elementos de la Marina de México, la leyenda del violento y sanguinario Gonzalo Insunza Insunza llegó a su fin. No se sabe a ciencias ciertas si la versión de que el Mayo intercedió por él para que Guzmán Loera no lo matara es cierta. Lo único seguro es que Insunza Insunza comenzó a ganar cada vez más y más poder en Baja California y a convertirse en una amenaza potencial para los grandes narcotraficantes del cártel de Sinaloa, y que al final no hubo más remedio que sacarlo del camino, aún más después del asesinato de los hombres del M1. Muy conocida por las calles es la versión de los hechos que dice que, viendo en él un peligro inminente para toda la organización, el Mayo Zambada y los demás grandes miembros del cártel de Sinaloa le traicionaron, revelando su ubicación a los directivos de la Marina. El macho Prieto fue perseguido y cazado por miembros de la DEA y la Marina, que echaron mano de todas sus herramientas hasta encontrarlo aquel fatal día en que dos horas de balacera terminaron por darle muerte. Se dice que su cadáver nunca fue encontrado, pero que en su estado era absolutamente imposible que salvara la vida sin importar cuán lejos llegara, por lo que fue reconocido muerto aquel 18 de diciembre, aunque las leyendas, relatos y narco corridos sobre su supuesto escape de las Fuerzas Armadas no han dejado de surgir. El enfrentamiento fue largo y duradero y no fue posible acabar con él hasta la llegada de un helicóptero en el retén donde se dio el encontronazo, que también acabó con la vida de sus cuatro escoltas. Terminaba así la historia legendaria de uno de los hombres más despiadados y temidos del cártel de Sinaloa y el mundo criminal en el mundo entero. Esto fue Efecto Capital, con una nueva historia impactante para todos ustedes. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal para nuevos videos y apoyarnos con un like o un comentario. ¡Hasta la siguiente aventura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!